Gracias Jennifer. El viceministro de Educación Francisco Castaneda despidió su gestión visitando el Complejo Educativo República de Perú en Mexicanos. Castaneda dijo sentirse satisfecho con su trabajo y con todos los programas sociales que benefician a miles de estudiantes. Regreso el día lunes a la escuelita donde gané mi plaza oficial por ley de salarios hace ya prácticamente casi 15, 16 años y estoy convencido que le podemos servir al país desde el cantón, desde el cacerillo, desde el cerro, desde la isla, desde la ciudad, desde la universidad y siempre vamos a estar ahí para trabajar por este país. Además hizo un donativo de material didáctico e informó que la Unión Europea ha transferido al Ministerio de Educación una cooperación de 26 millones de dólares para la ejecución de los programas de educación flexible.